La temporada especial, una oferta muy especial de Cinefoto. Trae tus rollos a revelar en cualquiera de las tiendas Cinefoto en toda la isla y recibirás un rollito Kodak completamente gratis. Nosotros hacemos lo que otros no hacen. Usamos siempre papel y química Kodak en el revelado de tus fotos. Te entregamos tus fotos montadas en un precioso álbum y te regalamos un rollo Kodak. Una oferta muy especial de Cinefoto que no debes dejar pasar. Rollos Kodak a color gratis con tu revelado. Solo en Cinefoto.